Antes que escritora, primero se formó como lectora y leer la llevó a escribir poesía, cuento y novela. Hoy, Gabriela Jauregui está en la lista de los Bogotá 39-2017 con los mejores escritores de ficción de América Latina, menores de 40 años, que se emitió en Colombia a propósito del High Festival. La verdad se siente muy bonito ser parte de ese grupo, además en ese grupo francamente hay un montón, no solo de México, también del extranjero, un montón de escritores y escritoras que admiro muchísimo, entonces me sentí muy honrada. También me sentí como afortunada y casi avergonzada porque hay otros escritores que admiro mucho, que podrían haber ganado y deberían de estar allí. La escritora explicó que gracias al trabajo de diferentes medios de distribución, como el internet, es que se puede escuchar de nuevos talentos literarios. Siento yo que las pequeñas editoriales, no todas, pero muchas, participan en ferias, en cosas donde se dan a conocer y entonces las lectoras, los lectores tienen más oportunidad de acceder a autores o escritoras que antes hubiera sido mucho más difícil si no se movían dentro de ciertos círculos más, como de gente del mundo de la literatura. En el caso de las mujeres, explicó que se siente muy orgullosa que dentro de este grupo de escritores menores de 40 años haya un nutrido número de mujeres. El otro lado de la moneda es cuando uno ve una entología y hay, no sé, 45 hombres y 5 mujeres, como si solo hubieran 5 mujeres escritoras. Todos sabemos que eso no es cierto. Creo que el talento está ahí, me consta, pues lo leo y nada más es cosa de que se abran más espacios para publicar mujeres. Gabriela Jauregui nació en la Ciudad de México en 1979 y es autora de libros como La Memoria de las Cosas y coautora de Taller de Taquimecanografía. Con imágenes de José Luis Leone e información de Luis Galindo, Notimex.